Cada cabeza es un mundo, y nuestro mundo está hecho de un infinito número de ideas. Hace unos 600 años, mucha gente creía, no, no creía, sabía que la tierra era plana. Entonces ocurrió lo que ocurre en la historia. Ocurrió lo que nos hace grandes. Una idea lo cambió todo para siempre. Gracias a todos los que navegan aguas diferentes, que cuestionan, que observan y actúan creyendo ciegamente en sus ideas, porque son estas las que lo inician todo. En la Universidad de la Comunicación sabemos que la tierra es redonda, que cada cabeza es un mundo, y que al mundo lo transforman hombres y mujeres que viven de sus ideas. Esto es Reduce. En esta emisión tendremos una entrevista muy interesante con un exalumno de la Universidad de la Comunicación. Él es Cristian Guevara. Acompáñenos. El Baco tiene una postura muy interesante sobre la sustentabilidad. La sustentabilidad debe verse como un modelo económico. Hemos vivido un modelo económico muy sencillo de consumismo, de yo te vendo y tú compras, y oferta, demanda, y está. Pero la sustentabilidad como modelo económico tiene que ver con el desarrollo económico de este modelo que se ha vivido, tanto como el desarrollo ambiental o ecológico y el desarrollo humano. La idea es tener un banco con un modelo sustentable bien aplicado. Y el modelo sustentable quiere decir que lo que tú tengas, tú tienes que cubrir las necesidades del hoy, o sea, que tengas agua potable hoy sin afectar el agua potable del mañana. Entonces, bajo estas tres líneas de acción, en lo económico, lo humano y lo ecológico, el banco necesita comunicar a todas las diferentes audiencias que interactúan en el proceso cuál es nuestra postura bien. El equipo de comunicación tiene una misión fundamental en hacer que todas estas audiencias que participan en el proceso tengan muy claro cuáles son nuestras líneas de acción y cuál es nuestro objetivo con las líneas de acción sustentables. Entonces, nosotros desarrollamos las estrategias de comunicación, tanto de contenido como de información, y el concepto creativo que es en el área específica donde yo estoy. La universidad es un muy buen espacio para desarrollar criterio propio. Creo que eso es lo más importante. En la universidad tú tienes la posibilidad de conocer mucha gente, que son tus compañeros, tus profesores, gente de otras carreras que te ayudan a abrir la mente si tú lo decías. Como profesionistas de la comunicación o como comunicólegos, tienes que generar ideas todo el tiempo. Y tus ideas pueden hacer que el mundo cambie. Puedes tener el alcance que tú quieras. A propósito, tenemos a unos invitados muy especiales quienes no se pierden ninguna emisión de Al otro Lado del Roble y los cuales nos invitaron a esa escuela a compartir experiencias. Amigos, el día de hoy me encuentro con el cuarto año de la Escuela Lo Más Altas. Ellos tienen un proyecto para ayudar al planeta y recientemente fueron a mostrarlo a la Universidad de la Comunicación. Vamos a ver de qué se trata. Hola, soy Marcelo y lo que más me gustó del otro lado del roble fue que me enseñan muchas cosas para reciclar y para cuidar el ambiente. Yo soy Lore y lo que más me gustó de la universidad fue cuando, bueno, las decoraciones y todo y también me gustó mucho grabar. Nosotros hicimos un cartel que representa a la Escuela Lo Más Altas, reciclando y reciclando. Hola, soy Inés y lo que más me gustó de la universidad fue grabar. A mí lo que más me gustó del otro lado del roble es que grababan desde arriba y se veía muy padre. Aparte, como era el centro, se veían todos los cosas pasadas. Lo que más me gustó del otro lado del roble es que aprendí que era una huella ecológica que nunca sabía. Hola, soy Limea y lo que más me gustó de la universidad fue el cuarto del sonido y todos los micrófonos y los audífonos y me gustaron mucho los estudiantes. Nos enseñaron que debemos conseguir menos andar de autos, de cosas que polúen mucho. Lo que más me gusta del otro lado del roble fue cuando Luis y sus amigos empezaron a hablar que nos querían invitar a andar en bicicletas y vamos a ir a algunos lugares cerca. Lo que me enseñaron de la huella ecológica y lo de que hay muchos productos que tienen las flechas verdes de reciclaje, pero que no es cierto que los notifican. Me gustaron mucho las tomas y los tips que me dieron, así puedo seguir más tips y ayudar más al planeta. Nuestro proyecto es un mundo con el signo de nuestra escuela aquí, bueno, por todo el mundo y pusimos nuestro slogan y estamos tratando de decir la parte verde es todo lo limpio y la parte morada y roja es todo lo sucio. Muchachos, eso fue todo. Queremos agradecer al grupo de cuarto año de la Escuela Lomas Altas, así como a sus profesores, la maestra Adriana y el maestro José Luis. ¡Nos vemos! ¡Adiós! De nuestra parte es todo. Nos vemos en nuestro siguiente programa aquí en Reduce. Vamos a la siguiente sección donde nos recomendarán algunos films muy interesantes. Bienvenidos, esto es ASECO. La responsabilidad social es un tema que les interesa demasiado a las empresas, por eso muchas de las películas lo toman como tema inicial. Es necesario conocerlo, saber de qué se trata para que nuestros negocios tengan una mejor utilidad y visión ante el público. La película Elefante Blanco, producida en 2012 en Argentina, es la más reciente película del director Pablo Trapero y llega a nuestro país gracias a la 54ª Muestra Internacional de Cine en la recién reinaugurada Cineteca Nacional. La historia nos habla de la vida de dos curas, Julián y Nicolás. Este último se reúne con Julián después de sobrevivir a enfrentamientos civiles en el Amazonas, dejándole una severa depresión por todas las injusticias que vivió y que no pudo cambiar. Por otro lado, The Corporation, Canadá 2003 del director Michael Moore, la empresa es vista como una institución de poder desde sus inicios hasta nuestros días. Se trata de un documental que desnuda por completo el mundo de las grandes compañías, exhibiendo su única intención de generar ganancias para sus socios e inversionistas, sin importar los daños a la sociedad o a sus mismos colaboradores. Erin Brockovich, Estados Unidos, 2000 Basada en una historia real, este filme cuenta la vida de Erin Brockovich, quien comienza a investigar de forma desinteresada una serie de datos que le parecen sospechosos en la empresa en la que trabaja. La compra de tierras por parte de la Pacific Gas and Electric Company, quien está advirtiendo desperdicios tóxicos de manera ilegal y, por lo tanto, envenenando a los residentes del área. El informante, The Insider, Estados Unidos, 1999 Situada en los días en los que se desconocían los terribles efectos del cigarro, la cinta narra la verdadera historia de Jeffrey Wigand, personaje interpretado por Russell Crowe, quien decide dar a conocer en el afamado programa televisivo 60 Minutos la verdad más estremecedora de la industria tabacalera. Los cigarros son adictivos y altamente dañinos para el ser humano. Las tabacaleras lo saben y su única acción es impulsar aún más la adicción. Sin duda no te puedes perder ninguna de las recomendaciones cinematográficas. Esto fue todo por esta semana aquí en ASECO. No se puede tapar el sol con un dedo. Si seguimos ignorando la contaminación, los desperdicios y el daño ambiental, no vamos a solucionar nada. Tenemos que tomar acciones. Eso fue todo el día de hoy, pero te esperamos la próxima semana aquí en Al Otro Lado del Roble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!